Y no solo hablamos de inseguridad y esto de que impacte en la vida de todos. Ayer se ha publicado una norma que también debe llevarnos a la reflexión y a la preocupación, porque la norma cierra prácticamente los programas licenciados que atendían a miles de jóvenes que trabajaban mayores de 24 años y que estudiaban además a distancia. ¿De qué va esto? Es verdaderamente una alerta frente a un retroceso. Lo vamos a conversar con Paul Neira, él es especialista en políticas educativas, que esta mañana nos acompaña aquí en Buenos Días, Perú. Un desacierto de SUNEDU, señor Neira, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, cuando uno analiza las consecuencias de la decisión, es imposible no pensar que hay un error descomunal en el proceso. A pesar de que el asesor legal de la oficina de asesoría jurídica de la SUNEDU, el doctor Mesía ha salido a explicar que no es que en el Perú se esté eliminando la virtualidad, lo que pasa es que es un juego de palabras, porque dice, recordemos que en maestría y doctorado sí hay virtualidad, pero el efecto real es que los estudiantes mayores de 24 años no van a poder ni acceder, ni tener oferta, ni ser admitidos en ningún programa académico con esa naturaleza que fuera, digamos, autorizado por la misma SUNEDU, para poder atender, además, una particularidad de una necesidad de un grupo etario específico de estudiantes peruanos que trabaja y estudia, correcto, y que, pero además no sólo considera a ese grupo de peruanos, sino hay distintos lugares en el país donde no hay oferta de educación superior. O la oferta de educación superior es tan limitada por las condiciones del contexto, digamos, por ejemplo, Madre de Dios, sólo hay una universidad nacional, una. No hay ninguna oferta de educación superior adicional, privada, pública, la que sea. Si sólo la Universidad Nacional en Madre de Dios ofrece tres carreras, ¿qué te haces con todos los estudiantes que salen de la secundaria y que quieren estudiar, de repente, psicología y no hay psicología? O de repente quieren estudiar ingeniería de minas y no hay ingeniería de minas. Pero tampoco tienen el dinero para poder trasladarse, no sé, a Lima, a Ayacucho o a Cusco, asumiendo de que en esas ciudades haya oferta de ingeniería de minas. Justamente por eso era un acierto de la política educativa y de la reglamentación en este proceso permitir de que se dé esta modalidad de servicio, que además el argumento es contradictorio, porque dicen, estamos cuidando la calidad de la formación en pregrado, pero sí permitimos que sea 100% en maestría y doctorado. Entonces, ahí hay un desbalance en la argumentación para poder limitar este acceso a estos estudiantes. Ahora, el tiempo también es importante, porque esta norma sale hace... El día de ayer, ¿no? Ayer, sí. Cuando ya muchas universidades seguramente han planificado su oferta educativa con meses de anticipación. Entonces, cambiarles esto de la noche a la mañana va a implicar también costos, no solo para la universidad, sino también un impacto para quienes esperaban tener algunas de las clases de manera virtual. A ver, es perfectamente lógico tu razonamiento, porque además la SUNEDU no es clara en la resolución de qué va a pasar si es que el año académico, porque las universidades tienen autonomía, sí, está reconocida por la Constitución y por la ley. ¿Qué pasa si yo, Universidad X, arranqué mi año académico el 20 de enero? Claro. Y ya hice admisión el año pasado, en el marco legal, que me permitía hacer eso, yo ya hice mi planificación, ya estoy dictando clases. Entonces, si uno lee a rajatabla la lectura, esos programas tienen que cerrarse el día de hoy. Sí. Pero, ¿cómo haces para la afectación de derechos, la afectación económica, la afectación logística? Todo el movimiento alrededor y la dinámica alrededor del tema está básicamente en el aire. Y además, no hay una consideración de que este tipo de formación... O sea, ¿qué pasa si tienes un ser, un peruano, una persona que es tetrapléjica y quiere estudiar? O sea, tiene todo el derecho del mundo, porque además el derecho lo asiste. Con lo poco amigable que es la ciudad, trasladarse de un punto a otro... Por supuesto. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque se lo acabamos de cortar de raíz. A ver, pero analicemos... O sea, no solo nos parece absurdo, nos parece contraproducente, es un claro retroceso, pero ¿en qué pensó Zunedu o cuál era su fin de motivación para dar una norma de esta manera? Porque me parece que incluso el señor Mesián no la tiene clara. Él habla de porcentajes graduales respecto de cómo se va a manejar la modalidad. Claro, lo que pasa es que esto tiene un origen, un poquito de historia para atrás, digamos, el artículo 47 de la ley universitaria, que es la que arranca todo el proceso de reforma, estipula que para el pregrado, en ese momento, en el año 2014, estipula que la relación era 50-50. O sea, es decir, tú podrías entregar educación a distancia en el pregrado hasta un 50%. Ese artículo se ve modificado a lo largo del tiempo en los distintos congresos que hemos tenido, porque había discusiones, sobre todo porque el Perú, frente a esta norma era una norma antitécnica en ese momento. Entonces, se trata de corregir y llega a un punto, que es más o menos 2019-2020, un poquito antes, en la cual la SUNEDU dice, a ver, en pregrado hasta el 80% de virtualidad. Pero además pone a colofón, y dice 20% de presencialidad, y pone a colofón una nota técnica que dice, pero se tiene que asegurar todas las condiciones básicas de calidad de la presencialidad para poder ofrecer esta relación de 80-20. Entonces, ahí está cerrando la puerta a las universidades no licenciadas. Y es técnicamente correcto. Después toma la decisión de abrir la oportunidad para lo que se conoce como adultos que trabajan, que son 24 y que tienen un porcentaje, no tengo las cifras exactas, pero ronda entre el 30 y el 32% de la matrícula de universidades... Que tienen un programa especial para ellos. Que tienen un programa especial, que además tiene una dinámica específica, ¿no?, que... Y que se adapta a las condiciones de una persona que trabaja. O sea, el foco... Cuando antes era solo presencial, estudiaban jueves en la noche, viernes en la noche, sábado completo, domingo completo, y se cumplía la cantidad de horas estipuladas en la ley. Cuando se abre la puerta para tenerla a distancia, es como que te bendijo Dios, porque permite que hay una flexibilidad y se amplíe la oportunidad de aprendizaje para personas, siempre bajo el supuesto de que tienes que tener el licenciamiento como condición. O sea, tú licencias presencial toda tu estructura y sobre la base de eso yo te permito que ofrezcas hasta el 80%. Una universidad enteramente virtual, que no tengas un sitio a donde acudir, no haya oficinas, no haya nada, ¿no? Claro. Ahora, yo me pongo a pensar que quizás, y con la experiencia de la pandemia que han sufrido también los escolares, los chicos que entran a la universidad son también muchachos que necesitan el contacto físico, que necesitan sociabilizar, y quizás por ahí la necesidad de que, sí, su educación en pregrado sea presencial. A ver, la evidencia respecto, porque lo que tú estás planteando es un tema de relacionamiento que es parte de la condición humana. Si miramos solo... Y que también se da en los campus universitarios. Correcto, exactamente. Sí, sí, no, además es una dinámica de socialización que es inherente al proceso educativo. Pero si miramos en términos de vista de los resultados de aprendizaje... De calidad como tal. O sea, al final del día, yo cuando voy a una tienda y compro una gaseosa, espero que la gaseosa sepa gaseosa. Estoy esperando el resultado, ¿sí? Ese es el resultado de aprendizaje. Cuando hace 20 años distintos mecanismos de investigación han probado de que si yo comparo vis a vis una educación presidencial con estas características de relacionamiento, etcétera, y una educación en virtualidad incluso al 100%, los resultados de aprendizaje entre uno y otro no son distintos. Es más, hay algunos términos de investigación que han demostrado que en ciertas carreras la virtualidad consigue mejores resultados de aprendizaje. Y no estoy hablando de Finlandia, de Alemania, estoy hablando de Brasil. O sea, aquí al ladito nomás. Y finalmente la socialización podría darse en otros ámbitos, no necesariamente el aula. Por supuesto. Además, ya está comenzando a haber investigación de evidencia de que el proceso de socialización de los más jóvenes, o sea, los que están en edad escolar a través de las redes sociales, imita muy fuertemente las relaciones cara a cara. No vas a poder prescindir de ellas porque nosotros vivimos una sociedad que necesita funcionar de esa forma. Pero claramente hay un despropósito y hay un descalce entre la norma y la realidad. Ahora, hay un tema adicional que poner en la mesa, si me permiten, y es que se corta para los adultos que trabajan de 24 años para arriba la posibilidad de tener un programa 100% virtual. Sin embargo, hay países que tienen convenio entre país y país, como por ejemplo España con el Perú, México con el Perú, en la cual una universidad que ha sido licenciada por la SUNEDU de esos países y que tiene autorización, que es lo normal, de ofrecer una educación 100% virtual, hoy en día puede, tú puedes estudiar otra carrera de pregrado, yo puedo estudiar otra carrera de pregrado completamente virtual. Pero puede ser más caro también. En la universidad de otro país, podría, no necesariamente, podrías hacer un estudio de comparación de precios, pero al final del día, cuando yo obtengo el bachillerato de la universidad X en México, la universidad Y en España, voy a la SUNEDU, presento mi título, o sea, mi bachillerato, y se inscribe en el Registro Nacional de Grados y Títulos. Entonces, explíqueme por favor esta asimetría en la decisión técnica que dice, sí, para el Perú no se puede, pero para esa universidad Pero incentivamos nuestra oferta local y fomentamos esta oferta... Además de que en sumas y restas, digamos, podríamos decir de que es un retroceso en un marco legal frente a un sistema educativo que compite con sistemas educativos en la región para atraer talento. Ya no hay nada que hacer o quién sería en todo caso el llamado a dejar sin efecto esta norma o a tener otro análisis técnicamente que pueda no lesionar a este grueso de grupo, ¿no? De estudiantes. Hay dos caminos aquí. Uno es el camino en que la SUNEDU recapacite, digamos, si es una invitación a que el Consejo de la SUNEDU lo haga. Y la segunda es el Poder Judicial. Una acción de amparo porque hay una afectación de derecho a la educación e incluso hay afectación económica y a la libertad de elección. A la propia autonomía de las universidades. Y yo quería incidir en lo que ya había consultado Claudia al respecto porque la semana pasada SUNEDU y todo su consejo directivo celebraron un año de lo que muchos calificamos como una suerte de contrarreforma, ¿no? Del hecho de haber retrocedido de esta manera y estaban allí presentes las autoridades universitarias que finalmente son las que también se van a terminar viendo afectadas por esta situación. Es decir, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la motivación? ¿O de verdad uno puede entender que sí hay universidades que se van a beneficiar de esta situación? Es lo que no entendemos. A ver, no hay una exposición de motivos digamos en la decisión de la resolución. Hay que hacer un trámite por transparencia para solicitar la discusión en el pleno del consejo directivo que fue además la sesión del 14 de febrero el día del amistad o del amor digamos y nos dejaron esta cuestión complicada pero lo único que tenemos son las explicaciones que ha hecho el director de la oficina de asesoría jurídica el doctor Mezía y no no me queda claro la motivación o la propuesta técnica que sustenta una decisión de esta naturaleza que es efectivamente se esperarían comunicados de repente por parte de algunas universidades que den también su opinión sobre esta situación porque me imagino que no han sido consultadas No, no creo que hayan sido consultadas porque se hubiera exigido un análisis técnico unos informes técnicos que efectivamente sustenten y den soporte a esta decisión que tiene además estas consecuencias que rápidamente hemos visto el día de hoy son dos los caminos que se han propuesto para intentar mejorar esto y que no se afecte a este grupo de estudiantes así que gracias por estar hoy con nosotros señor Neira analizando el tema y también queremos saber qué ocurre en el mundo